El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez entregó recursos adicionales del programa de mejoramiento de vivienda a 43 familias de los municipios del estado para que culminen con el proyecto de construir un cuarto adicional en sus viviendas. Durante la entrega de los recursos realizados en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal acompañado del delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu, Carlos Antonio Cárdenas Roque, señaló que a principios de este mes entregó material de construcción por un total de $926,650 pesos a estas 43 familias obreras y campesinas de los municipios de Armería, Colima, Comala, Cuauhtémoc, Iztlahuacán y Villa de Álvarez. Peralta Sánchez dijo que, a sugerencia del representante de la Organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, se comprometió a entregar un apoyo adicional de $3,000 pesos a cada una de estas familias para mejorar la vivienda. Lo que queremos es que el cuartito quede bien, viene a agregarse a la casa, viene a mejorar las condiciones y la calidad de vida de esa familia y por lo tanto queremos que quede bien. Nuestro interés es crear condiciones de mejoría en la calidad de vida de las familias y para ello estamos aquí trabajando en equipo. En este sentido, el director de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, Juan Carlos Gómez González, recordó que el 2 de diciembre el gobernador se comprometió a apoyar a estas familias con la finalidad de que puedan consolidar acciones para el mejoramiento de su vivienda, fortalecer su patrimonio y mejorar las condiciones donde viven y conviven con su familia. Archivo Digital, Rogelio Rubio